1.400 veces más de la norma ambiental. También ellos dicen, lo mismo que dices tú dicen ellos, tenemos los documentos, tenemos información avalada por la Conagua, incluso ellos dicen, Luis Esteban. Sí, claro, nomás que después de ahí, Luis, la Conagua nos pasó una serie y la COEX prisión, nos pasaron una serie de pasos que teníamos que realizar. Recordemos que estamos hablando de octubre del año pasado. Para el mes de hoy, la gran parte de esas acciones ya se realizaron. Se pusieron cloradores, se incrementaron las dosis de cloro, se tomaron acciones de fortalecimiento en la plata potabilizadora. ¿Está o no contaminado ahorita el agua en la COEX? Pues estamos listos para que nos vuelvan a medir nosotros, Luis Alberto. Que sean nosotros, en lo que nosotros tenemos, que es la información de los centros de salud, de que las enfermedades, que no hay una epidemia, no hay nada de eso, que la recaudación del organismo está más alta que nunca. Que el día de ayer tuvimos un evento en una colonia y hubo cero quejas. Ahí está el... O pueden entrar a las redes sociales del ayuntamiento, aventarse todo el programa que es el ayuntamiento en tu colonia, que es contacto directo con el ciudadano, que es estar en la casa de los ciudadanos, que es terminar en un evento donde la alcaldesa estamos dando la cara a más de 80 ciudadanos, hubo cero quejas en el tema del agua. Entonces, pues, si hubiera eso, pues estos indicadores no existieran. Y yo te estoy hablando de cosas que estamos viendo al día de hoy. La coexprisión estuvo el día de ayer, hay que decirlo, inmediatamente acudieron. Te agradezco, Luis Alberto, porque cada vez que nos haces tema de volarnos, se nos acercan. Y creo que es algo muy positivo. ¿Y qué dijo la coexprisión? No, pues que vamos a hacer una revisión de cómo estamos, de qué es de las cosas que nos habían solicitado, se han cumplido, vieron, tomaron fotografías, tomaron evidencias. Ahora, no estoy diciendo que no necesitamos ayuda, Luis Alberto. Todo lo contrario, somos un municipio de 20 mil habitantes con una capacidad personal limitada. Por eso, ¿quién pudiera aclarar si hay o si está o no el agua contaminada? ¿Quién pudiera? Yo creo que, sí, yo creo que debe, quien se encarga de medirnos, quien se encarga de realizar esos estudios. Pero creo que es una mesa conjunta entre la Conagua, la coexprisión, en los mapas, la COSARI, y sacar a detalle y sacar avanzando. Nomás es un acto muy importante. Bueno, para cerrar, tengo que cerrar. Esa galería que me dieron, rapidísimo nomás, rápido. Esa galería que me dieron, Luis Alberto, en 80 días deja de operar. Es una galería de más de 60 años. En 80 días entra el acueducto a operar, el acueducto fundición a COSARI, desaparece esa galería y el sistema de administración de agua potable va a cambiar radicalmente a un nuevo sistema donde esa galería ya no va a ser necesaria utilizar. Bien, gracias, Luis, te agradezco mucho. Estamos en contacto. A la orden. Bueno, se queda abierto. Pues hay que ver, la autoridad debe aclarar entonces que es prisión o con agua porque ya cada quien tiene su versión y así está la situación. Me está reportando otro accidente de jornaleros, accidente de jornaleros agrícolas en Tesamorio y Pesqueira. Se atravesó, que se les atravesó un caballo. Dice Carlos Romero, el patrullero. A ver, volvemos. Esta hora de información fue presentada por Mitsubishi Hermosillo. La mejor opción para renovar tu celular es CelularFast, distribuidor autorizado Telcel. Porque si lo buscas, lo encuentras. Gran variedad de modelos y los mejores accesorios. Pídelo a domicilio o visítalos en Guerrero 99 entre Dr. Noriega y Morelia, Colonia Centro. Llama al 213-100. CelularFast, distribuidor autorizado Telcel. Grupo IMAGIN, Centro de Orlogía e Imagen Diagnóstica. Contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados. Rayos X, tomografía multicorte, resonancia magnética, mamografía, ultrasonidos. Grupo IMAGIN. Nos encontramos en calle de la Reforma, número 14, esquina con Zacatecas. Teléfono 217-5387. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable, ¿ya lo usaste? Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Volvemos 8 de la mañana con 54 minutos. A ver qué dice la audiencia acumulante. Seguirme con el cholo porque vienen a acosar el cholo ahorita. A ver qué dice adelante. México Lindo, las salsas de todo México, presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. El problema principal de contaminación es que la gente va y tira basura alrededor de los fraccionamientos y lo queman. Jorge Marro Rosas, un problema grave en Hermosillo es que no hay árboles. Si casa fraccionamiento pusiera un árbol por casa. ¿Cómo si cada fraccionamiento pusiera un árbol por casa sería diferente? Jorge García, los problemas del país es gracias a la ignorancia de nuestros gobernantes. Pérez Lugo, saludos hasta a Ibechi. Dan Oton, Emilia Raya, Mirna García, Alberto Salazar, Javier Gómez, saludos. Saludos a Roberto Hernández, Martín Benítez, hasta Juliacán, por todas partes. A esta Lucrecia, felicidades por este gran y hermoso reportaje de Astrid Arellano. Una bonita noticia, conocer un poco más de lo que tenemos en nuestro estado. Sí, la verdad, nosotros damos secciones, no podemos quedarnos con todo. Todo está mal, no. Siempre estamos oxigenando en diario una sección y una noticia buena. Y los viernes un reportaje, una historia buenísima para mandar un mensaje de que somos más los buenos. Mario Cruz, saludos. Miriam Charisma, saludos. Arquitecta Peñuñori. Lupito Orduño, ¿quién es la colega? Dice, felicidades a Lupita Peñuñori por su persistencia en lograr que Hermosillo logre condiciones de desarrollo como polo turístico, sin duda alguna. La verdad, y ella es alguien que le entiende muy bien. Saludos por allá, Elisa Juárez, Giovanna Floriani. Saludos, Luis Fernando Eras. También ahí denunciando, Sonora Estar, Eras Portillo dice, ya son muchos accidentes en zonas agrícolas. Gobierno, dice, en zonas agrícolas, gobierno de Sonora y Sidúe urge poner alto a transporte indigno, inhumano, vergonzante, como animales pobres, jornaleros. Dice, retomando lo que Carlos Romero está denunciando ahí, el accidente. Yuri Gómez sigue la contaminación en el kilómetro 58 de Hermosillo, Nogales, Campo, Bellavista. Dice, por acá también, Alain Ballesteros, muchas felicidades por el esfuerzo de la familia Becerra en protección a las tortugas. Espero no les afecte la laguna de oxidación con descarga de aguas negras en Estero de la Cruz Tras. ¿Qué están haciendo? Chavo El Toro Bello, sí, dice el reportaje de la familia de las tortugas. Ceci Durán, este es el pensamiento de AMLO sobre el 09 de marzo. Beatriz el día de ayer primero apoyó, pero creo que no es libre de su pensar. ¿Por qué le ordenaron cambiar de opinión? Interesante, ¿no? Sí, la primera dama o la esposa del presidente, porque no le gusta que le digan primera dama, se metió en un problema porque no fue consistente. Primero promovió la marcha y después lo borró. Pero, qué bárbaro, insisto, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador no ha dado una con el tema, ha perdido la narrativa del tema, no ha entendido que no solo la mañanera es lo importante, porque en sus temas, si va alguien y pone un tema ahí lo debe de seguir, pero es lo que está pasando. Si no es algo que no hagan ellos, no está bien, es del pasado, y ocurre que el tema de feminicidios los rebasó y no han podido dar en el clavo bien, esperemos que sí, por el bien del país. ¿Fuiste a la Cosari, Sholo? ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues fui a la Cosari, mira nada más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosas! ¿Qué está pasando? Juanita, mi alcaldesa, tan guapa, Juanita, mira, mira nada más, querido público que nos sigue, mira nada más. ¿Te parece agua de tamarindo? No, 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 así está, así sale, mira, así sale, compa, el 40% de los pobladores, lo acabamos de escuchar, compa, ya lo dijo acá Tutocayo. Que no eran tantos. Que no eran tantos, porque nada más es el 40, ¿qué es el 40%? Algo que yo creo que tenemos que revisar, Luis Alberto, porque dice que no se está enfermando la gente, podemos revisar qué tanto se ha disparado la venta del agua potable. Oh, porque la gente se baña con agua que compra ya así como garrafones. Eso es un estudio para Priscilita que no vino hoy, Priscilita ya se tomó el 9 de marzo. ¿Qué onda Priscila? Por allá. Mira loco. Anda me volvió, anda trabajando. Anda trabajando esa Priscila. Sí, es un curso de transparencia que pueda. Mira, Priscila, ven y aplica esto inmediatamente, voy a esconder esto porque es de pena ajena, vamos a llevarlo al rato a Palacio de Gobierno para que vean, compartirles un poco y que seamos un poco más empáticos, porque así fuera un 10% Luis Alberto, ¿no? Bueno, deshago esta nota, nota 1, mira mis notas, que voy avanzando, mira el pastelito. Un reportero, un reportero eres. Ahora voy con la segunda nota, Luis Alberto, la nota de vaca de huachi. Como dijo el vato, vaca de huachi, ¿qué onda? Sí, loco. Vamos con vaca de huachi, compa. ¿Qué onda con el director este inglés, compa, que dice que entre otras, no es que sea tan importante. Peter Seeker. ¿Cómo? Peter Seeker. El vato ese, compa. No es que sea tan importante el litio, ni que sea una cosa mundial, también es importante la infraestructura carretera. ¡Loco! Se la voló. No ha venido el compa, ¿qué le han contado? Hay un hermetismo ahí, mira, hermetismo, esta es la palabra que he aprendido. Despedimos la señal de Megacable. ¡Megacable, no te vayas, Indy! Hay un hermetismo ahí, compa, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Por qué no quieren hablar? Que hay una cosa, dijo este vato, el vaca de huachi. Dijo, compa, ¿sí o no? ¿Sí o no dijo, loco, que tenía como cuatro años ya siendo como una empresa, como una... Sí. ¿Tú sabías eso? No, no sabía. No sabía él, ¿cómo vamos a saber nosotros, compa? Entonces, esto hay que averiguarlo. Mira, segunda nota. Ah, la computadora. Ahora vamos a irnos a Nogales, compa. Y no que es precisamente a Nogales, pero con una oriunda de Nogales. Ay, es la Guevara. Loco, la Guevara. Run, Guevara, run. Like a forest, you know. Like a forest. Mira, loco, mira. Ahí estaba, cuando ganaba, cuando no se emocionaba, loco. Mira, gana, Guevara, gana, viva. Ay, qué loco, qué bonito. No se dice ahí, ya lo distingo, loco. ¿Qué es eso? Puede ser cualquiera, loco. No, no, pinta. Ahí está. Ahí está. Ganando, ganando, ganando. Dos veces, dice que ganó dos veces, loco. Pero, ¿por qué nos parte el corazón así, loco? Yo me siento que me está partiendo el corazón, loco. Te sientes desilusionado, ¿te sientes desilusionado, la Guevara? Un poquito, compa. Tanto que chingó y jodió, como dice mi amiga Célida. Ya es mi amiga, loco. Ya, ya, ya. Sí o no, loco. Tanto que fregó al otro, compa, de la Conada, loco. Y a un año, loco. Y es nada más. Una revisión de enero a junio, loco, del 2019. Y ya hay 50 millones volando, compa. Muy mal, muy mal. Muy mal. Y un chorro de gente, un chorro de gente incapacitada para dirigir, loco, el deporte nacional. Malísimo, malísimo. ¿Qué está pasando, Guevara? Nos vamos a poner a correr todos, loco. ¿Sí o no? Totalmente. ¿Qué más, Sean, lo traes? Porque ya estamos terminando. A ver. No, no, espérate. A ver. Una cosa. Este vato de Cajeme, loco. El vato que es diputado Orlando Siri Salido, loco. Que supuestamente va a ver. Que se quiere lanzar para alcalde, compa. ¿Cómo? A ver. ¿Qué onda, compa? Sobre todo con este asunto, loco, que estamos cuidando a nuestras mujeres. Hay que cuidarlas, hay que respetarlas. Y este, compas, loco, tiene... Tiene demanda de su exesposa, compa. Por maltrato familiar, por falta de pago de manutención, loco. Y quiere ser presidente. ¿Cómo? No, no. A ver. Por último, por último, me voy con una nota de mi amiga Célida. Y a mi amiga la respeto completamente, loco, porque me parece una opción. Porque tira barrio. Porque tira barrio. Tira barrio. Muy cabrón, loco. La neta. Célida, y yo somos uno mismo. Loco, loco. Mira, compa. La señora está proponiendo que le hagan antidopis a los niños de secundario. Niños y niñas. Yo apoyo la emoción, compa. Hay muchos papás que dicen, ay, no, mi hijo no me lo toquen. Pero si yo les contara, loco, si yo les contara realmente, compa, todos aceptaran. Y si no quieren que se los haga al municipio aleatoriamente, como dijo Célida, compa, llévenlos ustedes, compa, llévenlas, porque de verdad el mundo nos está rebasando, loco. Nos vemos el próximo viernes, Micholo, órale. Descansen, lean un libro. Descansen, lean un libro, coma rico, no hagan nada, pero descansen, disfruten. Bueno, tanto como nada, si hagan cositas de fin de semana. Se van, con permiso, Dios te bendiga, Dios te bendiga, con permiso. Proyecto Puente Proyecto Puente, periodismo diferente.